¿Por qué estás aquí como un mitotero, nada más? No, soy reportero ciudadano. ¿Eres reportero? A ver, ¿dónde está tú? ¿Reportero ciudadano? Sí, a ver, ¿dónde está tu documento que te pone como reportero? Te puedo enseñar mi INE. Sí, a ver. Soy ciudadano. No, dijiste que eras reportero. Ciudadano, soy reportero ciudadano. Ah, pues no se ve ahí. Necesitas enseñar que eres reportero, la verdad. Ahorita estás ofendiendo y afectando personalmente a mi mujer. ¿Y con mi mujer no te puede meter, p***? ¿Eh? ¿Con mi mujer no te puede meter, p***? Estas son las imágenes donde justamente el precandidato a la diputación local por Morena en Navajo, Juan Ayala, se abalanza sobre el reportero ciudadano Ofelio Pacheco Olguín, al estar transmitiendo en vivo por las redes sociales, donde señalaba que por el influyentismo, solo la estética de su esposa permanece abierta al público, mientras que las que están ubicadas en el mercado se encuentran cerradas. El reportero ciudadano Ofelio Pacheco afirma que interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público en contra del precandidato a la diputación local por Morena en Navajoa, Juan Ayala, por agresiones. El gran problema que tiene Navajoa es que la gente se queda de brazos cruzados y voy a levantar una demanda en contra de este precandidato a Morena. Por su parte, el precandidato a la diputación local por Morena, Juan Ayala, respondió. Ah, pues ojalá y lo haga para que, porque se le va a revertir. No, pues él está en su derecho y puede hacer lo que él considere, pues así es. Ofelio Pacheco enfatizó que ya es la segunda ocasión que lo agreden físicamente en esta administración de Morena, ya que en el mes de diciembre del pasado año estuvo internado en un nosocomio de la ciudad de Navajoa por los golpes recibidos. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!